En la que es lunes 24 de diciembre del 2018 Tenemos el día de el Sol Galáctico Wasak Ajao El quino día número 60 de los 260 quines o días del Sol Quine También tenemos la celebración de la Navidad Feliz celebridades Estamos a punto de comenzar un nuevo año gregoriano Para que las cosas cambien es necesario que cambiemos nosotros En este día con el tono 8 numerología maya la barra y los tres puntos Harmonizamos con integridad para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada del caminante del cielo Aquí la tenemos que empezó hace unos días Explorar los espacios, vigilar, prestar atención a nuestra mente Puede ser nuestra mejor amiga o nuestra peor enemiga Explorar los espacios Y lo hacemos a través de la energía del Sol Ajao Amando incondicionalmente Sin condiciones No estamos aquí para cumplir las expectativas de los demás Y que nadie cumpla nuestras expectativas El Sol nos ilumina a todos por igual Nos ama incondicionalmente Sin importar si estamos trabajando nuestra luz O nuestra sombra Recibimos su energía e información Es el dador de vida El Sol pulsa 260 frecuencias Conocerlas nos ayuda a fluir más Con esta experiencia terrenal El Sol Ajao Nos invita Hoy A realmente Iluminar como soles Amar incondicionalmente Amar incondicionalmente No significa soportar Abusos Así nos enseñan, ¿verdad? La gente nos trata no como los tratamos Como nos tratamos a nosotros mismos A nosotras mismas Una persona que ama no lastima Y no se deja lastimar Es importante Aprender a poner límite Especialmente en estas fechas Estos días que se acerca La Fin de año, etcétera Estamos pasando hoy especialmente Lo más probable es que estés con familiares Y todo Y la mayoría de las personas Pues Puede haber conflictos familiares, ¿verdad? Y bueno, fluir lo más posible Agradecer Agradecer las bendiciones Que hemos recibido Este año Sé que fue fuerte Estamos en grandes cambios Especialmente en este año De la luna cósmica Pero todo lo que ha pasado Nos ha ayudado a mejorar El tono Número 8 Numerología maya La barra y los tres puntos WhatsApp Que es la integridad Nos invita A practicar la integridad Realmente La mayoría de las personas No somos íntegras Que pensamos una cosa Decimos otra Y hacemos otra No es lo que la gente dice Sino lo que la gente hace Aprendemos más Por lo que hace la gente Que por lo que nos dice Un buen día Para realmente observar Y prestar Atención a nuestra integridad Si te ves en una situación Donde tu integridad Se ve puesta a prueba Realmente hacer lo correcto Usualmente hacemos lo correcto Si nadie nos ve Porque el ego No es como No, que piensen que soy Pero si nadie nos ve Actuamos de diferente manera La mayoría de las personas Tenemos dos vidas La que mostramos al público Y la que realmente somos Nos guía La semilla Can El sello solar maya Número 4 La semilla Can Es representada Por el grano de maíz En la cosmovisión maya Alimento sagrado Mesoamericano Una semilla rica En proteínas En nutrientes Busca un terreno fértil Para plantarse Romper esas cáscaras Germinar Y llegar a florecer Realmente La vida Cuando nacemos Somos como semillas Y la vida Se nos brinda Para romper esas cáscaras Y realmente florecer Y llegar a ser Lo que realmente somos Pero como nos condicionan Tanto a buscar La seguridad Controlar Todo Etcétera La mayoría Nos rompemos Las cáscaras Nuestra misión Es nuestra pasión Es hacer realmente Lo que amamos Y lo más valioso Que poseemos En la vida Es el tiempo Más valioso Que el dinero Porque el Dinero Lo recuperas El tiempo Entonces comenzar A ser realmente Lo que amamos Y este es un año Que se da ahorita Con muchos propósitos Y todo Pero llevarlo a cabo Conocerlos Cambiar Aspectado en sombra La semilla Puede ser muy estructurado Metódico No tomamos riesgos Nos da miedo El mayor riesgo En la vida Es el de no tomar Algún riesgo Permanecer Como una semilla Que no rompe Esas cáscaras Y que se limita No solamente A ella Pero a todos Estamos en el Castillo Blanco Norte del Cruzar Y es el desapego Soltar estos Días Realmente Practicar el desapego Hasta del desapego Mismo Soltar Y bueno Continuamos En la onda Encantada Aquí la tenemos Trece días Con el caminante Del cielo Cielo comenzó Aquí estamos Todavía nos faltan Varios peldaños Uno Dos Tres Cuatro Cinco Peldaños Más El caminante Del cielo Ven Es el sello solar Número trece De los veinte Sellos Solares Mayas Veinte Glifos El caminante Nos invita A estos trece días Realmente A explorar A explorar Los espacios Adentrarnos A lo desconocido Nuestro viaje De iniciación Ha comenzado Liberar creencias Que nos limitan No vemos las cosas Como son La vemos Como somos Dependiendo Nuestras creencias Vigilar la mente En nuestro espacio Interior La mente Puede ser Nuestra mejor amiga Nuestra peor enemiga Especialmente En estas fechas La mente Tiende a ser Muy activa Ir al pasado Si estamos solos Queremos una relación Porque estoy solo Solo No me gusta mi trabajo Revaluar y todo Agradecer Agradecer Dime que tanto deseas Te diré que tan vacío Estás Dime que tanto agradeces Te diré que tan plena Que tan pleno Eres Aspectado En sombra El caminante Del cielo Puede ser Controlado Totalmente Por nuestras creencias Nos cuesta La mente Nos maneja Excelentes días Para viajar Voy a estar En Palenque Voy a hacer Unos videos Compartiendo Un lugar maravilloso Voy a cumplir El 31 Que es Mano Lunar Que es mi King Solamente Cada 52 años Es nuestro fuego nuevo Solamente Cada 52 años Se sincroniza El calendario Gregoriano El Hab Maya Y el Sol King Es un nuevo comienzo Y un nuevo comienzo Para mi Si quieres Conocer más Acerca de ti Mejorar tu vida Este año que viene Tu carta natal Maya De autoconocimiento Con enfoque terapéutico Es una herramienta Maravillosa Archivo PDF Más de 50 páginas Con información Valiosísima Años de investigación Literalmente Y un video 35 minutos Compartiendo Como esto De manera simple Información Acerca de ti Una palabra Una frase Que te resuene Tiene el potencial De cambiar tu vida Si te interesa Visita Factormaya Astrologiamaya.com O Factormaya.com O si te interesa Una carta de pareja Cuando dos kines O más se juntan Se forma una Energía extra Felices celebridades Los reconozco Valoro Y respeto Luz Paz Amor Abundancia Salud Y sobre todo Entendimiento En su camino Y en la que es Hayungunaku Evamaya Emagur